Comida caliente, agua, un espacio para asearse y poder dormir son parte de la ayuda que los poblanos, organizados por la Arquidiócesis de Puebla a través de la Pastoral de Migrantes, ofrecen a la Caravana de Refugiados del Viacrucis Migrante. Afuera del Templo Religioso se encuentra un parque público donde se han instalado carpas con unidades móviles a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, personas de la Cruz Roja y del Movimiento Migrante, quienes otorgan atención médica a quienes por voluntad propia lo soliciten. A un costado del mismo parque se colocaron letrinas para el servicio de mujeres y otras más para hombres, mientras que en medio del parque y cubiertos con una gran lona se instalaron las mesas donde jóvenes y mujeres voluntarias distribuyen de manera organizada los alimentos que consisten en arroz rojo, salsa de chicharrón, rajas con huevo, tortillas, pan, fruta y agua. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.